¡Suscríbete al canal! 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 pasada habíamos disfrutado a esta joven de 17 años que ya ganó su derecho ella va a estar en los Juegos Olímpicos representando a Estados Unidos pudimos disfrutar la semana pasada como ella se colocaba siempre entre los tres mejores y vean esta repetición interesante, vean como Pablo toca la barriga de Sinatra y la repetición del ejemplar Mika, como pasa muy por arriba en la triple de ahí continúa su recorrido para terminar entonces Reed Kessler en cero faltas y un tiempo de 76-89 de esta manera ya van tres binomios al desempate luego era el turno para Christine McRae, la medallista de los Juegos Panamericanos en Guadalajara ella pues iba a tratar de colarse pero al final iba a entrar en un grupo de los que se le iba a complicar la vida, iba hacia la agrupación y hablábamos de complicaciones su ejemplar ahí se frenaba y ella decidía retirarse, no continuar en competencia pero no solamente ella iba a sufrir la suerte del retiro mientras disfrutamos estas bellas instalaciones el Rolex Stadium en Kentucky establecemos pausa y vendremos con más de Binomio Venezuela ¡Suscríbete al canal! Gracias.